Les hablo de María Compás, le damos la bienvenida. Yo les voy a contar algunas cosas. Bienvenida, María Compás, ¿cómo estás? Bien, aquí estamos súper. Gracias a compartir este espacio. Y ansiosos también de conocerte un poco, de saber de ti, de saber qué te mueve, desde dónde estás conectada. Ahora entiendo que estás en el sur de Chile igual. Sí, me vine a vivir acá hace unos meses. En noviembre llegué, comienzos de noviembre y pretendo quedarme. Súper, excelente. Tardó en ser tomada, pero ya se concretó. Ya, súper. Oye, cuéntanos un poquito para que la gente que nunca ha escuchado tu música o no sabe de qué se trata, primero, ¿cómo surge esto de la música en tu vida? ¿Desde qué edad más o menos empezaste a hacer música? Si tú compones también tus producciones, ¿eres compositora o tú eres intérprete? ¿Cuáles han sido tus trabajos? Cuéntale todo a la gente porque la idea es que te conozcamos, pero a full. Todo, todo. Voy a intentar sintetizar toda esa totalidad. Ha sido difícil tener claro cómo se ha ido dándole a la música porque fue bien sorpresivo, bien espontáneo. Yo empecé a indagar en la poesía, en la escritura, lo que tiene que ver con la creación dentro de distintos ámbitos. O sea, eso se fue desplazando hacia la oralidad. Cuando era adolescente, empecé a escribir rap, estuve en un grupo de rap varios años, pero en paralelo seguía escribiendo en un formato bien tradicional, explorando muy separadamente la oralidad. Desde el lugar que tenía que ver más con el rap. Y eso quedó ahí parado varios años, como 10 años, por todos los micro y macro machismos que se dan en esa esfera, que no han dejado de estar. Cada vez siento que se expresan con más fuerza. Y ahí empecé ya a indagar la palabra desde la escritura, dejando la música ahí, como parte de un trayecto, como una especie de recuerdo, un infrontado. Y empieza a emerger desde otro lugar, desde otros estilos, más desde el folk, desde el indie. Y nuevamente, muy en paralelo, exploraba la música y seguía un camino un poco más dedicado a la escritura, hasta que de pronto sentí que los formatos escriturales se me empezaron a ser muy limitados. Necesitaba indagar otras dimensiones de la escritura, como la dimensión visual y la dimensión musical y sonora. Y ahí empieza a aparecer la inquietud de empezar a hacer canciones, todo esto en un plano súper íntimo, hasta un día que ya aparecen otras personas, incentivarme a que lo compartiese. Y en ese camino estoy hace un par de años, ya dedicándome a explorar la palabra, tanto desde la escritura poética, como desde la composición y la interpretación. ¡Súper! Mira, dentro de las redes sociales, porque la idea es que ustedes conozcan a todos los artistas y las artistas que van a estar en este ayudo radial durante esta edición verano y hacia adelante. Además que también tenemos una sección especial para todos los emergidos, así que hemos estado escuchando también a algunos artistas en la radio, que son precisamente artistas emergentes para que la gente los conozca, es la idea. Así que ustedes sigan a María Compás en sus redes sociales, vayan al Instagram, síganla, conozcan su música, su arte. Estuve mirando algunas de tus fotografías también en la web, muy bonitas, muy lindos colores también, en lo gráfico, en lo que tú estás proponiendo entre tu música y también tu imagen un poco, de cómo la gente te ve a través de tu mensaje. En las redes sociales pudimos recoger información de María Compás como creadora chilena, con un trabajo que se centra fundamentalmente en la escritura poética y su música recoge elementos del rap y otras vertientes de la música popular, como ella nos está comentando, siendo la guitarra el soporte rítmico esencial de la mayoría de sus composiciones. El año 2009, 2019 digo, lanza su primer EP titulado Contrafinal y actualmente está trabajando en nuevas composiciones que incluyen elementos más experimentales, como nos está comentando recién, y la declamación poética de forma más directa. Así que hay un trabajo aquí que ya tiene un par de años desenvolviéndose, probablemente evolucionando también. Entonces cuéntale a la gente un poco cuál es la propuesta o cuál es la canción que les vamos a presentar hoy día para que te conozcan un poco más. ¿Cuál es la propuesta musical o a qué se acerca más respecto a la canción que vamos a escuchar hoy día? La canción que elegí se llama Vendaval. La elegí por dos razones. Una es porque siento que es la canción inaugural de esta etapa, que es empezar a difundir el material que va construyendo de una manera íntima. Fue la primera canción que apareció, entonces decidí elegirla hoy para que la pudieran conocer. Y también porque siento que es una canción que está entre lo que hice en ese EP, que va en una línea más instrumental, como rap más instrumental, con lo que estoy haciendo ahora, que va en una línea un poco más digital, utilizando recursos que son muy propios de la música urbana actual. Entonces es ahí como una especie de puente. Esta canción Vendaval y para no extenderme más, comentar que es una canción que surge de la profunda necesidad de poder reapropiarnos de nuestras fragilidades, de nuestros errores. y poder desmontar esa idea de que el éxito, el resultado, tiene que estar por sobre una exploración constante que va a implicar siempre errar en alguna de sus etapas y eso es súper normal y por lo menos que amistamos conmigo. Así que eso, ahí van estos tiendas. Sí, qué lindo lo que hablas y ver también lo que significa para ti y la forma en que lo expresas, que es algo súper importante. Los artistas también somos, me incluyo también, personas que somos más sensibles también a todo el entorno y lo bonito de hacer música es precisamente compartirla también. Por eso es importante que nosotros conozcamos un poco más al artista para que valoremos aún más su trabajo. Yo antes de despedirnos de la entrevista, María Compás, te quiero preguntar algo que no es ajeno a lo que estamos viviendo en nuestro país, cómo ha sido para ti primero como artista en Chile este proceso de la pandemia, del coronavirus, del confinamiento y en consecuencia también cómo ha sido este camino en la música pero como mujer, porque hemos visto también que hay un brote hermoso de muchas músicas, de muchas artistas en nuestro país que estaban al parecer un poco escondidas por ahí con ciertos miedos que vienen también un poco del sistema, ciertas puertas que no se abren muchas veces para las mujeres, la escena musical. Entonces hay una carga también con las mujeres artistas. ¿Cómo ha sido desde tu punto de vista cómo lo has vivido y cómo ha vivido la pandemia respecto al tema del arte y la cultura? Respecto a lo último, sobre la experiencia que como mujeres vamos teniendo en estos espacios, ha sido súper mixta, ha sido difícil me imagino como para todas, más no solo siendo mujer sino también siendo de una clase proletaria que carga con todas las condiciones un poco irreductibles, que cada vez se profundizan, se precarizan aún más. Entonces la primera etapa fue súper, súper, súper compleja porque no tenía claridad de lo que querían entregar estaba en una etapa muy temprana, entonces estaba muy vulnerable y esa vulnerabilidad me lleva a pasar lo súper mal a trabajar consciente y correcta en algunos momentos y a vivir todas esas opresiones que se manifiestan directa y muchas veces indirectamente, que es lo más peligroso. Y con el tiempo y con mucha desmotivación, con mucho cansancio empecé a encontrarme con la gente correcta y también a raíz de los límites que yo necesitaba marcar como esto no lo quiero doler allí o hasta aquí no voy a, o sea, hasta aquí no más llego como esa senda no la cruzo de acuerdo a todas estas condiciones machistas que casi tenemos que seguir para poder visibilizar nuestro trabajo. Y en ese momento cuando empiezo a fijar límites y empiezo a confiar más en mis ideas empiezo a encontrarme con la gente adecuada que me ha revitalizado la idea de hacer música en un país como Chile. Entonces ahora estoy trabajando con personas que están en un camino, en un trabajo interior de acuerdo a todas estas situaciones patriarcales que nos atraviesan y desde ahí creamos. Ya no es al revés, como si estás de trabajo o acá si no, 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 o sea, para mí eso es fundamental. Y respecto a, bueno, para comentar algo para mí ha sido súper importante trabajar con mujeres en espacios destinados a mujeres. Ahora estoy trabajando en una producción que se llama La Funa con un estudio, con una colectiva, con una productora que es mujer donde solo se producen trabajos de mujeres y disidencias. Hermoso. Y lo mismo con otros trabajos, con gente, bueno, como comentaba que tiene esa necesidad profunda de realizarse constantemente y tratar de hacer algo con todo esto que nos tratamos de hacer con el patriarcado en sus distintas dimensiones. Y respecto a la pandemia, fue un poco para todos. Súper difícil. Ha sido una experiencia para mí muy importante, muy bella en su carga terrible que tiene. Y esa experiencia me trajo acá. Durante muchos años quería irme al sur, pero me detenían esos excesos que todos vivíamos. Como estar acá, allá, sobrecargándome de cosas, ya a un lugar a otro. Y llega la pandemia, me pillan en Santiago, no queriendo estar allí. Y empecé a replantear un montón de cosas y tomé la decisión ya de concretar esto. Ha sido lejos la mejor decisión. Y en términos de posibilidades, obviamente se han estrechado un montón. En términos así laborales, los presupuestos a los que alguna vez tuve acceso se recortaron por completo. Y me dedico a hacer playeres de colegio. Todo eso, obviamente, se desdibujó enteramente. Los proyectos que estaba desarrollando también sufrieron un corte presupuestal. Así que tuve que ir reinventando con todas las personas. En los formatos, haciendo clases virtuales. Un desafío igual. Sí, un desafío muy grande. Un tremendo desafío. Un gran desafío. Lo bonito es que vamos encontrando que tenemos cada vez más herramientas que con mucha conciencia podemos ocupar a favor del trabajo individual y colectivo que queremos hacer. Y eso es lo que también me destacaría para cerrar. que he experimentado cosas muy lindas como, por ejemplo, que se abran espacios, por ejemplo, a otros países, poder utilizar estos nuevos medios como los streaming para poder compartir. Compartir unos dos. Eso ha sido muy lindo. Algo que antes estaba, pero así muy en antesala. No era algo tan habituado. Y eso ha sido una experiencia muy linda. Conocer gente de puntos muy lejanos y que ahora se muestra. Bueno... La voz buena y mala. Claro. Mira, para despedirnos y escuchar tu música, me gustaría que le dijeras en un mensaje breve, antes de que escuchemos la canción propiamente tal y que la gente te conozca más, que le cuente a los auditores de la radio un poco qué te gustaría o qué sientes, qué pretendes provocar en el auditor, en quién disfruta tu música, en quién te conoce. ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué tú esperas? ¿O si realmente esperas algo o no? ¿O cómo te sientes al saber que tus canciones ya van a empezar a ser escuchadas por hartas personas? Creo que espero acompañar. Espero que mediante esos mensajes, esas palabras que voy articulando a lo largo de las canciones que van construyendo imágenes y casi siempre están basadas en algo muy testimonial, puedan servir para un otro en función de sus diálogos internos. Poder acompañar y contener, tal vez muy solapadamente, por unos breves minutos, pero contener al otro desde esa experiencia que he tenido que atravesar y las reflexiones a las que me han llevado, los miedos a las que me han llevado, las resoluciones también que he ido intentando levantar en cambio. Acompañarnos a través de estos recursos que son la música, la palabra, el silencio. Hermoso, te agradecemos un montón por el contacto, por la entrevista. María Compas, te deseamos el más grande de los éxitos en disfrutar de la creación de tu arte, también del proceso, de que sigas disfrutando también de compartirlo con los auditores y con la gente que conoce tu arte y que sean muchos, muchos, muchos más los acordes y las melodías que lleguen a tu vida. Así que mucho éxito en tu carrera, que te vaya súper. Invitamos a la auditoria entonces a conocer a María Compas, a seguirla en sus redes sociales y por supuesto a disfrutar su música. Nos vamos entonces ahora con la música, María Compas, despidiendo esta sección y esta entrevista. Te mando un abrazo grande. Igual, muchas gracias. Ya, cariño, besito. Para ti, para todos los auditores y auditoras de Estallido Radial que se van a complacer en escuchar el talento, el arte de una mujer que nace en la música en Chile. Voy de aquí quizás pa' dónde, María Compas. Así que a disfrutar su música y a seguir aplaudiendo además a las mujeres que están destacando cada vez más en la escena local y nacional. Nos vamos con Vendaval de María Compas en Estallido Radial por Desvelados Radio. Escuchas Estallido Radial por Desvelados Radio. Ahora me toca comenzar a hablar antes que las palabras se hagan pocas. Ahora exijo mi propio vocablo cuando hablo de los asuntos que este mundo ha mantenido silenciados en su villana evolución. La historia al rico le da sol al pobre infames promesas que agudizan su condición. El lenguaje es una molotov. El logos a mí me traicionó después de tantos peritajes. Volvé a vivir lo que murió. Me cansé de las academias, de las teorías, los proxema, el verdadero aprendizaje. Están las cosas simples y pequeñas. La soledad de los números primos acompaña mi calma morena. Mi alma es una unidad más que no aspira a ser centena. Abrí la puerta pa' entrar, pa' salir. No estar acá, tampoco estar allí. Nada está fijo, el ángulo cambia, el peso traiciona siempre a la balanza. El equilibrio no es la igualdad, sino que alcanzar flexibilidad. Frente a los obstáculos, la diferencia, adaptarse a los cambios sin resistencia. La luz cuando la luna menguama, arrojará el fuego cuando el fuego venga. Remaré al cielo con remos y arena. Hacia arena, mirada pa' sentirla llena. En los callejones del viento, la tierra se quedó atrapada. Con sus aguijones el tiempo va enterrando el veneno de su dulce verdad. Me aqueja que en todas partes hayan tantas grietas que el caos mundano hasta los peces les niegue su aleta. No estoy ni ahí con tener meta, con la aceptación ni de asquieta. Soy tan volátil como el cráter que se cambia de planeta. De mi mecenario sacaré las Y y las Z. Me devolveré el derecho a errar, a ser cambiante, a ser tormenta. Soy frágil, no me interesa mostrarme de otro modo. La erranza y la sinceridad son las formas que yo adoro. En los callejones del viento, la tierra se quedó atrapada. Con sus aguijones el tiempo va enterrando el veneno de su dulce verdad. Para qué pensar en cuánto durará el espanto si tarde o temprano igual se irán. Uh, 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 Todo recupera su encanto. Flor se vuelve el llanto. No hay luz sin oscuridad. No hay mentiras sin verdad. No, 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 no. No hay mentiras sin verdad.